Este muñeca Amor, amor sagrado Amor, amor sagrado Puro ya rumas rugañati Saburo say rugañati Una jubat tambah arsumayati Ya kampe paja arsumayati Pemangkap hayan samungkati Bisitaksin samungkati Celulares cuando muy así May kolederista Chuña manzana choririsma May kolederista Chunya duras no choririsma May kolederista Chunya manzana choririsma May kolederista Chunya duras no choririsma Ay, guardi, manzando las ajias, camchatitas, camay, cuñas iscaqui Caixa Brasil Marcana, cruz de fans, nunca me dejé Duyarumasruganyaki, saburusayruganyaki, punajibas tambah arsumaya, yakampil tajar arsumaya Tenang kapayan samungkati, bisitaksin samungkati, silula raguannya sista, ciling-cilingnya sista May kule irista, choña manzana, turirisma May kule irista, choña manzana, turirisma May kule irista, choña durazno, turirisma Mógenla cadera, mógenla sin tumba, mógenla cadera Májico le eres esta, soña manzana, choririsma Májico le eres esta, soña durazno, choririsma Májico le eres esta, soña manzana, choririsma Májico le eres esta, soña durazno, choririsma Música ¿Dónde están las consagradas? Como Roma Música Música Chiba, chiba, chiba Música Música Música